Pese a la temporada de lluvias que se registra actualmente en el departamento del Cesar, las personas van al río Guatapurí en Valledupar a bañarse. Esto conllevó a que un adolescente perdiera la vida por inmersión. Se trata de un menor de 17 años que decidió irse a refrescar a dicho afluente en medio de la llovizna que se registró la tarde de este lunes en diferentes sectores de la capital del Cesar. La víctima decidió sumergirse en un sector ubicado a 20 metros aproximadamente del puente. Estaba acompañado de otros jóvenes de su misma edad, quienes al notar que el cuerpo no salió a flote dieron aviso a varios bañistas y luego divisaron el cadáver a pocos metros del lugar. En dicho sector hicieron presencia a los organismos de socorro y posteriormente llegaron familiares del menor de edad luego de ser alertados. informó a los familiares de lo sucedido del muchacho. Nosotros estuvimos aquí ahora. No se puede hacer nada porque ahora, ahora en este momento no se puede hacer nada porque sabe que el río ahí estuvo lento y no se vamos a encontrar. Pero mañana a las cinco y media de la mañana ya se encuentra el equipo de rescate del cuerpo bombero para inmersión y buscarla, a buscar al muchacho. Saber que en qué condiciones, si están abajo del puente o si yo se lo llevo la corriente. Ya. Nosotros venimos haciendo eso siempre y venimos comentándole a la gente, pero sabe que la gente siempre desafía a la naturaleza.